Muchas gracias Lu por el pase y sí, como todos los martes y jueves, hoy tenemos nuestro bloque jurídico. Y el tema de hoy es un tema muy recurrente y es un tema muy importante sobre todo para todos nuestros adultos mayores y todas las personas que ya están aportando a una ONP o AFP. ¿Qué requisitos tenemos que tener para poder acceder a una pensión de jubilación? Y para esto estamos con el abogado Julio Núñez Vázquez del Estudio Muñiz, a quien le damos la bienvenida. Hola, bienvenido y ¿qué requisitos o qué documentos necesitamos para acceder a una pensión de jubilación? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Efectivamente es un tema muy importante esto de la pensión de jubilación. Tenemos que mencionar que las personas o los adultos que llegan a la edad de 65 años en principio están en el derecho de poder jubilarse. Los requisitos es en principio tener un trabajo, ser trabajadores dependientes, salvo que las personas hayan decidido aportar de forma facultativa y acreditar en el Sistema Nacional de Pensiones un mínimo de 20 años de aportaciones. Los documentos necesarios son certificados de trabajo, constancias de aportaciones, liquidación de beneficios sociales, constancias de aportaciones a Bersinia, entre otros documentos. El sistema exige que estos documentos, cuando menos, sean los emitidos por el empleador o los autorizados por la entidad administrativa correspondiente que autoriza las aportaciones como asegurado facultativo. Muy bien, doctor. ¿Y qué pasa si yo no cuento con todos estos documentos? Es importante que el trabajador o la persona que se asegura de forma facultativa de alguna u otra forma guarde los documentos, los conserve, tenga una custodia adecuada y sea negligente en el manejo de esa documentación, puesto que administrativamente a veces ocurren situaciones en las que deniegan o no reconocen pero es de aportación, puesto que no se cuenta con la información necesaria por parte del empleador o a veces una vez que realizan las verificaciones en los centros de trabajo, las planillas se extravían, etc. Por lo tanto, es necesario o importante que las personas conserven o custodien estos documentos que de alguna u otra forma permitan corroborar el vínculo laboral, si es que es el caso, o también puedan demostrar que tuvieron un trabajo de forma permanente y continuo y que presuponga aportaciones. Doctor, por favor, yo sé que ya hemos mencionado estos documentos, pero en interno, en Facebook nos están diciendo qué documentos podría volver a explicarnos tenemos que tener para guardar y para poder presentar, para poder acceder a esta pensión de jubilación. Claro, en principio estamos certificando este trabajo, las constancias o la liquidación de beneficios sociales, mejor dicho, también están las boletas de pago de los trabajadores, está el certificado de inscripción de repente al seguro social y cualquier otro documento que permita demostrar que la persona está inscrita en un sistema determinado. Es responsabilidad del empleador, evidentemente, cotizar las aportaciones a favor de los trabajadores y por lo tanto, ya a nivel judicial, tanto el Tribunal Constitucional como en diversas instancias jurisdiccionales, se ha determinado que la responsabilidad recae estrictamente en el empleador, ¿no? Pero no está de más, evidentemente, reiterar esta necesidad de conservar o custodiar adecuadamente todos los documentos para evitar a futuro contingencias y, bueno, por ejemplo, estar en la situación que nos dicen, no, no acreditas tales años de aportación para tal empleador. Bueno, aquí están mis constancias de aportaciones, mis pagos, mis boletas, mis depósitos bancarios, las transferencias que eran de forma mensual, continua, que permitan demostrar el vínculo laboral. Muy bien, doctor. Producción me avisa que en Facebook también tenemos otra preguntita, que es acerca de qué, a qué edad se puede empezar a jubilar, a qué edad se jubila. Es importante mencionar que en el Sistema Nacional de Pensiones, en el régimen general que se le denomina, la persona debe reunir los 65 años de edad, cuando menos, y en el Sistema Privado de Pensiones también, en principio. Sin embargo, la variante en el Sistema Privado de Pensiones, por ejemplo, es que no es necesario acreditar un mínimo de 20 años de aportaciones, puesto que es una cuenta individual, un fondo particular que tiene cada trabajador y sobre ese acumulado de años de aportación va a incidir directamente el monto de su pensión. Es completamente distinto al Sistema Nacional de Pensiones, pero bueno, esto requiere una mayor amplitud sobre el tema. Doctor, en transmisión en Facebook, nos acaba de dejar una televidente una consulta. Ella tiene 38 años, pero tiene 20 años ya laborando. ¿Puede jubilarse? Con 38 años de edad, entiendo, no puede aún jubilarse, puesto que la modalidad, por ejemplo, que permite una jubilación anticipada o adelantada, conforme así se denomina, además, exige, cuando menos, en el caso de damas, 50 años de edad. En el caso de varones, 55. Sin embargo, claro, seguramente han escuchado por ahí, el Congreso tiene un par de proyectos en los cuales pretende adelantar la edad para poder jubilarse. Esto todavía no se ha aprobado, no está regulado de forma legal. Sin embargo, creo que es algo interesante, pero que definitivamente va a ser un criterio técnico económico adecuado para poder sustentar esta rebaja en lo que es la edad. Muy interesante este tema, y ya saben, en casita, que es muy importante que ustedes tengan toda la documentación necesaria para poder acceder a una pensión de jubilación. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro, nosotros nos encontramos actualmente, como el Estudio Muñiz, en la Avenida Bolognesi, número 201, frente a lo que es el Club Internacional, o a la Central Telefónica del Estudio, el 251476, o también en nuestras redes sociales. No olviden también, el público televidente, que tenemos varias áreas del derecho en las cuales nosotros brindamos asesoría, por ejemplo, el área penal, societaria, litigios o controversias, el área de derecho administrativo, el área de derecho societario, que ya lo mencioné, bueno, de protección al consumidor, seguridad social y laboral.